La inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales como la señora Carabalí, sigue siendo nuestra mayor preocupación. Y lamentablemente esta inseguridad ha continuado durante la pandemia. También, pese al compromiso y las medidas implementadas por el gobierno y las autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia. Presidente, en las últimas semanas los colombianos han visto con horror cómo se han cometido actos de violencia sexual por parte de las fuerzas de orden público. Estos casos se han condenado por los ministerios y también se ha realizado una investigación. Y es un recuerdo de los actos, terribles actos de violencia sexual que han cometido todas las partes en el conflicto. Y me preocupan también los informes que se reciben de violencia de género en el contexto de la pandemia. Le pido a todas las partes que insistan en adoptar medidas y que incluyan y que mejoran la protección de las mujeres, incluyendo líderes sociales, defensoras de derechos humanos y excombatientes.